Hoy en este video trataremos de analizar y ver con mucho detenimiento el caso de la criatura que tiene mucha similitud con la criatura ya mencionada en el canal, el cual es Long Horse. Bienvenidos todos a El caso de Your Horse que desconcierta a los expertos. Antes de comenzar dale like, suscríbete o extraña va a estar abajo de tu cama. Recuerda que estamos dando corazones a los mejores comentarios. Muchos de los expertos trataron de explicar lo que viene a ser esta cosa, sin embargo hoy en día aún los desconcierta. Prácticamente la apariencia de la criatura Your Horse es muy parecida a la de Long Horse, pero si vemos el cuerpo de Long Horse es algo muy esquelético. Mientras que Your Horse en su cuerpo podemos encontrar carne, su cabeza es algo que a primera vista es algo sumamente aterrador. No solo el hecho de que como si fuera que está sonriendo, sino también sus ojos de color amarillo que sobresalen de su cuerpo. La apariencia eso-esquelética sin duda es lo más aterrador. El hecho de que su apariencia sea un esqueleto con pedazos de carne es algo que si nos ponemos a pensar no nos dejará dormir de noche. Muchos de seguro a primera vista debieron haber suponido que podría tratarse de algo como un caballito de mar o algo por el estilo. Sin embargo, está lejos de serlo, ya que por ejemplo es muy diferente. La boca de esta criatura es muy parecido a un caballo común y corriente, que volvió desde el más allá. Your Horse es como si fuera que es como un caballo vivo a diferencia de Long Horse, que este como te dije anteriormente, es muy esquelético y huesudo. También podemos ver que el Your Horse tiene dos pares de dientes afilados dentro de su boca, y tiene pequeñas proyecciones en forma de cuchilla en su cuello. Esto continúa a lo largo del cuello. También tiene articulaciones en el cuello como Long Horse. Así que por su apariencia podemos decir que Your Horse es muy parecido a un muerto viviente. El origen de esta criatura es algo bastante aterredor y tranquilo, ya que si te quedas, te lo contaré todo con detalle. Pero antes, hagamos una explicación corta, pero con todos los detalles de cómo esta criatura están conectadas en un mismo universo. Si sigues al pie de la letra de todos los videos del canal, sabrás de qué se trata la criatura Long Horse. Pero sin embargo, si no lo sabes, tranquilo, yo te lo explico. Long Horse es una criatura que para muchos es considerado como algo parecido a un ángel que se quedó con los humanos hace ya miles de años atrás. Vino de los cielos para ayudar a los seres humanos. De hecho, fue considerado como un protector de los humanos en la antigüedad, donde muchísimos seres humanos lo veneraban como un dios. Por lo que si alguien llega a escuchar el crujido de su cuello, esto significa que se acerca a algún peligro y que debes estar alerta ante cualquier situación. Para los que no sabían, en realidad, Short Horse es una criatura que fue creada en realidad por los humanos. O sea, quiero decir que muchos expertos estaban desconcertados con los poderes del ser Long Horse. Querían prácticamente replicar algunos de ellos, haciendo una criatura que sea muy parecida a este. Haciendo que pueda prevenir cualquier catástrofe natural o causada por los humanos. Entonces, casi todas las naciones, con la ayuda de un grupo de científicos privados, que estaban financiados por sectas secretas, comenzaron después de meses intentando la aprobación para la creación de este. Estos sabían sobre Long Horse, entonces prácticamente decidieron hacer un mini Long Horse. Pero este estaría a las órdenes de los seres humanos. La investigación acerca de esto no duró meses, sino que años, ya que sin duda no sería una tarea fácil. Luego de años de mucha discusión sobre muchos métodos diferentes, finalmente habían encontrado un método que era prácticamente posible. Era posible recrear un mini Long Horse a partir de su hueso. Así que primero tuvieron que encontrar un hueso de Long Horse. Pero esto sería una tarea que era sumamente difícil, ya que como todos sabemos, Long Horse solo hace su aparición en los sueños. Quiero decir que este está en las mentes de aquellas personas que lo veneran como un dios. Y esta criatura los ayuda a lo largo de la vida de aquella persona. Luego de unos cuantos meses de investigación para poder atrapar solo un hueso de Long Horse. Aquellos científicos pudieron conseguir un método. Consiguieron traer de una persona a Long Horse a la tierra. Sin embargo, aquellas personas estaban escondidas cuando esta criatura salió de la mente de esta persona. Long Horse se movía alrededor, crujiendo sus huesos. Donde algunas partes se caen. Ya que el impacto de como se crujen sus huesos son demasiado fuerte. Por lo que algunos huesos se rompen y se caen. Luego los científicos esperaron el momento adecuado. Y finalmente se apoderaron de un hueso. Este hueso fue llevado de inmediato al laboratorio. Donde fue puesto en un fuego que era sumamente especial. Donde era hecho con algunos químicos. Este procedimiento se usa en mitos antiguos para replicar monstruos. Fue un proceso que era realmente interesante. Y estaban seguros de que esto funcionaría. Y pronto habría un Long Horse donde ellos pudieran controlarlo. Estaban muy emocionados. Y esperaban ansiosos que el proceso terminara. Luego de que terminara aquel proceso. Un nuevo Long Horse comenzó a emerger. Sin embargo. Este era algo rojo y con una fina capa de piel. Lentamente el caballo salió del fuego. Pero la cara de aquellos científicos estaba aterrada. Ya que se dieron cuenta de que no era prácticamente lo que querían crear. Sin duda había mucha diferencia. La forma y el comportamiento de aquel caballo era sumamente salvaje. Y agresivo. A diferencia de Long Horse. Que Long Horse era de una naturaleza muy tranquila y solidaria. Una vez que aquel procedimiento había terminado. Los científicos se dieron cuenta de que habían cometido un error. Y el caballo que crearon era muy diferente a Long Horse. Que sin duda fue un shock para ellos. Aquellos científicos comentaron que esta cosa no era para nada un ángel de ayuda. Este es un monstruo que existe. Tiene maldad. Podían ver claramente en sus ojos que era algo aterrador. Lo llamaron George Horse. Que su traducción es caballo corto. Ya que está corto de ser algo como Long Horse. Esta criatura no estuvo a la altura de las expectativas de Long Horse. Es básicamente una versión malvada de Long Horse. Sin duda no sabemos que salió mal. Pero sabemos que no es bueno para los humanos o científicos experimentar con alguna criatura. Los científicos no pudieron mantenerlo a Short Horse. Y este se les escapó. Y está en el bosque. Peligrosamente abierto para atacar a cualquier persona. Esta criatura tiene una inmensa fuerza física. Puede desaparecer en el acto. Y aparecer en cualquier lugar. Esta criatura puede escubrir fuego. Short Horse puede atacar a cualquiera. Usando el fuego que sale de su boca. También usará las cuchillas en su cuello para matar a las personas que usualmente ataca de noche. Aquellas personas que están varados por la noche. Tienen más probabilidades de enfrentarse a un ataque de él. Esta criatura puede encoger y expandir su cuello como Long Horse. Short Horse es una criatura inteligente que conoce su propio origen. Digamos que Short Horse está frustrado. Ya que este fue creado como una criatura deficiente. Lo que sin duda esta ira también se descarga en los humanos. Por lo que generalmente ataca a los humanos. No solo por su comida. Sino para vengarse por haberlo creado. Tus 10 segundos. José Reyes dice. ¿Podrías por favor mencionar mi canal? Subo música muy buena sin copyright. Muchas gracias. PlayerArns también nos dice. Abajo tienes el canal de estas dos personas maravillosas. Un saludo para ustedes. Muchas gracias por haberse unido a tus 10 segundos. Tú también si quieres aparecer en uno de nuestros videos. Promocionando tu canal o un saludo o lo que quieras. Recuerda que abajo tienes un enlace para hacer esto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos escuchamos en la próxima. Chau chau. Chau.